Los que no están bien son los amigos de San Lorenzo, me imagino, ¿no? Muchas expectativas, una obsesión esta Copa Libertadores. Pero bueno, los que deben estar contentos son los de Unión Española, ¿no? Recordemos que en el nuevo gasómetro habían conseguido un empate medio de la galena, ¿no? Consiguiendo la igualdad así de manera un poco sorpresiva. Y aquí sí iban a ganar con cierta autoridad, con cierto margen, a partir de que San Lorenzo, en un partido realmente muy chato, muy poréton, se iba a quedar con un... ¿Qué te parece si les pasamos lo mejor? Dale. Pero por supuesto, estamos en Santa Laura, pero a ver ya. A Jaime ante la marca de Gentiles, que gana el delantero de Unión Española, el centro Fontanini que quiere despejar, Torrico, que fue figura en el primer tiempo. Después Matías Campos Toro, que se lo perdía. Dicen que va seguro al no top ten. A ver, Torrico con ese manotazo que deja la pelota allí. Y la bomba de Campos Toro, que se perdía. Dagoberto Currimilia. Lo ve venir a Nico Berardo. Berardo que le da de una tremendo disparo. Y mejor, la salvada de Sebastián Torrico. Las aproximaciones de Unión Española con Farabelli y con Pochi Chávez. En el camino, Ortigosa. Se anima Pochi. Y otro manotazo de Torrico para salvar al ciclón. El equipo de Cardo Bausa ha premiado con esos remates de larga distancia. Cheto que no controla bien. Le va muy duro a Matías Campos Toro. Y roja para el defensor del ciclón. La imprudencia. Creo que ni lo toca. Pero bueno. Va tan mal que queda expuesto a que lo expulsen. Navarrete con el rechazo. Canales, Campos Toro, Chávez con el centro. Y Gustavo Canales lo pierde en la marca. Y se abre el partido. Encuentra el gol Unión Española a los 22 del segundo tiempo. Ya había sido Verdugo de San Lorenzo en el empate en el Bajo Flores. Y aquí abría la cuenta. Lindo centro. Y un muy buen cabezazo para dejar sin chances a Torrico. Otro balón al área. Canales que la baja. Carlos Salón. Jaime. El remate cruzado. La pelota de él en el palo. Y después Fontanini. Que quiere despejar y que así hace el gol en contra. El equipo hispano. Que tuvo otra buena oportunidad. Mientras San Lorenzo pudo generar realmente muy poco. Y por eso no se llevó otra cosa de Chile. Que la derrota que lo compromete en la zona. Este fue el tercer triunfo de Unión Española. En ocho encuentros como local. Ante un equipo argentino en la Copa Libertadores. Además igualó una vez y perdieron cuatro oportunidades para San Lorenzo. Ya van ocho partidos sin ganar como visitante en este certamen. Y cinco seguidos sin convertir en condición de jugar fuera de casa. La tabla de posición del grupo dos dejó a San Lorenzo en el último puesto. Aunque la diferencia no es definitiva. Botafogo lidera con siete puntos. Unión Española lo sigue con seis. Mientras que Independiente del Valle y El Ciclón suman cuatro unidades. En la quinta fecha el equipo argentino visitará al conjunto ecuatoriano. Y el brasileño va a recibir al chileno. Todo muy parejito aquí. Si San Lorenzo gana puede acomodarse. Tiene chances. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.